¡Hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Samia Shami, directora Mary Kay y el día de hoy estoy aquí con Andy Pineda, consultora de belleza independiente Mary Kay ¡Eso! ¡Próxima directora! ¡Eso espero! ¡Eso espero! ¡Ahí vamos! ¡Claro que sí! Y bueno pues, estamos aquí muy contentas porque el día de hoy vamos a tener una práctica esta práctica es de un súper tema que te va a encantar y te va súper súper a entretener y te va a ayudar muchísimo así que acompáñame a ver este video Bueno chicas, espero que este video te ayude bastante a poder encontrar prospectos recuerda que la habilidad número uno en las redes de mercadeo es a ver encontrar prospectos ¿Sí? Tienes que estar alerta siempre en todo momento para poder encontrar los prospectos para poder hacer tus llamadas y agendar nuevas declaraciones y presentar tu producto y tu oportunidad de negocio y yo lo único que quiero decir es que el contacto en frío no es una actividad que vaya realmente agendada y que tengas un horario para hacer contacto en frío el contacto en frío va a ser en todos lados cuando vas a las tortillas cuando vas a comprar cuando vas al súper en la urban en la urban, exacto en todos lados donde tú veas personas por eso la primera habilidad de un líder en las redes de mercadeo es ver a tu alrededor estar observando a las personas entonces tenemos que poner mucha atención donde quiera que nosotros vayamos hoy estamos aquí haciendo tanto en frío porque estamos generando este video y hoy le tocó a Andy practicar su contacto en frío sin embargo, esto para mí no es una actividad que lleve un día específico a hacer contacto en frío yo donde quiera que voy donde quiera que voy siempre llevo mis tarjetas y llevo también una muestra de maquillaje si quieres enseñírsela es tarjeta de presentación con una muestra de un producto yo siempre pongo de maquillaje porque yo creo que el principal problema de toda mujer es no encontrar su tono de maquillaje y nosotros en Mary Kay tenemos el mejor maquillaje del mundo una libreta y una pluma y por cualquier cosa siempre mi celular en dado caso que una chica me dé mucha accesibilidad automáticamente le agrego mis redes sociales hoy estamos aquí en Acapulco Guerrero haciendo este video estamos en plena pandemia así que vamos a usar nuestro cubrebocas que te recomiendo que como vistas cuando vas a hacer contacto en frío te recomiendo que traigan zapato bajo que traigan pantalón y alguna playerita para que sientan cómodas y no anden en zapatillas cuando van a contactar en frío ok amigos pues ya saben ahorita ya fuimos a conectar a algunas personas entonces fíjense que vamos a practicar aquí con Andy el diálogo para que lo escuchen mucho mejor y lo practiquen desde ahorita que empieza a ver este video así que ahí va fíjense Andy va pasando por la calle y la primera pregunta que yo hago yo no pregunto yo solamente y en este momento le estiro la mano no me acerco mucho para no evadir su círculo de su área personal yo en este momento me pongo aquí ni me le pongo enfrente tampoco obstruyendo su paso siempre va a ser de un ladito y yo estiro la mano y le digo hermosa ¿me dejes regalarte una muestra del maquillaje Mary Kay? sí claro que sí ¿ya los conoces? no ¿no? ¿ya sabes cuál es tu tono ideal de maquillaje? no oye hermosa ¿y ya te han hecho alguna vez algún facial de limpieza y exfoliación de la piel? no no claro bueno mi amor te voy a platicar un poquito explícate que estoy haciendo un taller una campaña donde estamos ayudando a todas las mujeres a que puedan encontrar su tono ideal de maquillaje porque ya sabes que eso es un problema entonces bueno estamos en esta campaña de esta semana ayudando a las mujeres a que encuentren su tono ideal de maquillaje aparte todavía antes de ponerles el maquillaje se les regala una exfoliación de la piel una limpieza de la piel para que se empareje la piel ¿sí? y cuando te coloquemos la piel se maquillaje sea tu tono correcto e ideal porque ya ves con el sol y toda la contaminación la piel se va cambiando de piel en diferentes áreas o se va opacando entonces esta exfoliación es totalmente gratis se te hace la muestra de la base y aparte vas a poder experimentar con todos los labiales de la gama todos van a estar ahí para que los puedas probar ¿ok? si yo te pidiera que fueras mi modelito hermosa para que pudiera yo lograr mi reto ¿tú aceptarías? pues sí pero a veces no te doy mucho tiempo ¿cuándo pones tú entre semana o fin de semana? pues la semana que viene pues entre todos los días a la tarde pues puedo todos los días ¿qué te parece el martes? si me parece bien ¿está bien a las 11 o a las 12? no a las 11 por lo que me parece a las 11 super bien perfecto entonces mira yo me llamo chamara isla ¿cómo te llamas tú? Andrea 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 ok Andrea mucho gusto hermosa miras que por eso no nos podemos ni tomar la manada entonces Andrea 74 ¿cuarenta y qué? de 74 43 33 37 0 entonces próximo martes 11 de la mañana si de todos modos te voy a marcar a mí para preguntarte mañana o te mando whatsapp para ver qué tal te quedó el maquillaje ¿te parece? ¿te lo pruebas mañana? si claro si quedamos entonces si si muchas gracias adiós ok chicas ¿están listas? ¿están lista Adi? si muy lista vamos a darle entonces acompáñenos acompáñenos vamos a traer esta energía y a ver si nos lo aceptan alguna tapita algún facial venga si estoy lista pues ya regalaste una tapita y la tuve con 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 ya por donde tu humo ideal de de base ¿te gustaría saber cuál es tu rojo? ideal ya ves que las mujeres ahorita batallamos mucho que a veces quedamos plantas y agua ahorita estamos en esta campaña no sé si te gustaría ser nuestra modelo pero antes de que te apliquemos tu base te hacemos una limpieza para que quede más quise tu cara y sepas cuál es el tono ideal para tu rojo ¿te gustaría ser mi modelo? si 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 sería muy rápido si tardan una media hora tu nombre mi nombre me podrías dar tu número para que me cueste 40 de grado sería fin de semana entre semana el sábado sábado ok ¿a qué hora te vieron? 3 y media 3 y media ya estás manita agendada ya te voy a estar mandando un whatsapp para que la guste y otro para que me digas qué te pareció ¿está bien? gracias por tu atención nos vemos hasta luego gracias bueno chicas estoy muy muy contenta porque es mi primer facial me lo aceptaron ya agendé a la chica y nos vamos a quedar de ver el sábado a las 3 y media de la tarde espero y no me vaya a cancelar y bueno acompáñenme a ver si encuentro otro prospecto para otro facial vamos a la chica algo que no quiero que se me olvide chicas es que cada vez que nosotros les tiramos la mano para hacer un regalo habrá personas que difícilmente ¿verdad? no pues no quieren aceptar ese regalo ¿verdad? va a haber gente que te va a rechazar porque su mente no está en eso su mente no está en el momento igual están en otro en otra situación no tiene que ver nada contigo quiero que tú entiendas por favor que cuando alguien te rechaza la tarjeta no tiene que ver absolutamente nada contigo tú no estás mal ¿si? ni lo estás haciendo mal si lo estás haciendo como te enseñamos en el video claro por supuesto yo lo que quiero decir es de que no tiene que ser algo que nos avergüence sino al contrario algo que nos enorgullezca ¿por qué? porque quiere decir que aunque nos digan que no seguimos echándole ganas y seguimos adelante y vamos por los sita para lograr el éxito lo que necesitas es seguir haciéndolo hasta que encuentres gente que está en esa sintonía ¿vale? así que el rechazo es un impulsador no te puede detener bueno pues esa es la parte importante que no se dice en los videos pero sí quiero que lo tengas claro el rechazo es parte de la actividad y también es parte de tu éxito de tu éxito ¡Hola chicas! bueno estoy muy contenta muy entusiasmada estuvimos una hora una hora veinte minutos quince minutos por ahí y ese fue el resultado tuve ocho contactos como dos rechazos pero mira aquí está tengo faciales ¡ánimo chicas! si se puede con constancia yo sé que ustedes también van a poder ok espero que este video les haya ayudado bastante para que pongan en práctica el contacto en frío y espero que con este video chicas si tú no tienes iniciadora no tienes nadie que te apoye no tienes una iniciadora que te haya enseñado ese contacto en frío o quizá te iniciaste y ya no sabes de tu directora o no sabes de nadie con este video espero de corazón que no tengas limitación y no le no dejas responsable a otra persona de tu propio éxito tienes este video tienes las ganas haz tus tarjetas y hazlo ya porque la acción te va a llevar a convertirte en una experta así que sin más que decir chicas este video fue el contacto en frío buscar nuevos prospectos la habilidad número uno de las redes de mercadeo adiós adiós hasta luego chau 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 ¡Gracias!